Hola, ¿qué tal? Buenos días. Les saluda con mucho cariño Lucy Serra desde aquí, desde Tuxla, Gutiérrez, Chiapas. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar de algo que estamos haciendo, el por qué estamos aquí y qué es lo que estamos haciendo con lo que tenemos hoy. Este tema se llama oportunidades. Esta palabra la hemos escuchado muchas veces, muchas veces y la decimos, incluso decimos, estamos con una oportunidad maravillosa, tenemos una oportunidad maravillosa, pero vamos a indagar un poquito en esto y vamos a ver exactamente qué significa oportunidad. Y bueno, la oportunidad engloba la conjugación de la posibilidad que se presenta o existe, fíjense bien en esto, de que una persona realice una acción para conseguir o alcanzar algún tipo de mejora. Es decir, nosotros tenemos un conjunto de posibilidades, un conjunto de posibilidades para tomar acción y realizar un tipo de mejora en nuestra vida o en la de los demás. Muchas veces hemos platicado, no desaproveches otra oportunidad, esta es una oportunidad para los demás, pero no sabemos específicamente el por qué es una oportunidad para nosotros y por qué es una oportunidad para los demás. Lo que nosotros tenemos realmente es esto, muchas posibilidades para alcanzar mejoras en nuestra vida y en la de otras personas. Imagínense la bendición que nosotros podemos tener al ayudar a otras personas y al ayudarnos a nosotros a mejorar nuestra calidad de vida, tanto física como en la económica. Y hay algo que es muy importante que sepas, porque nunca vamos a poder cambiar nuestro pasado, pero sí podemos cambiar nuestro presente para mejorar nuestro futuro. Y a veces podemos pensar, no, pues ya llevo un año en la compañía y no estoy en donde quiero estar, ya llevo dos años y no vamos a culparnos por lo anterior, no vamos a culparnos por lo hecho o lo no hecho o por lo o por otras cosas. Lo que tenemos que hacer es determinar las decisiones que hacemos hoy porque es precisamente el resultado que vamos a ver mañana. Ojo, ¿qué estás haciendo hoy con las oportunidades que tienes? ¿Qué estás haciendo hoy con esta maravillosa oportunidad? Miren, nosotros el día de hoy podemos ver los frutos de lo que hicimos ayer en todo, en todo. Yo les puedo decir, si hoy no, no, no tengo el peso, no sé, no, no tengo el peso que yo quisiera es porque ayer no fui de mi alimentación y no hice el ejercicio necesario. Y hoy se va a ver reflejado, pero como mañana quiero que el resultado sea otro, entonces la decisión de hoy es lo que va a cambiar ese resultado de mañana. Lo mismo con nuestro trabajo, lo mismo con nuestra familia, lo mismo con absolutamente todas las áreas de nuestra vida. Entonces, si nosotros queremos que sea diferente y queremos impactar de una manera positiva nuestro futuro, tenemos que determinar esas acciones y tomar decisiones el día de hoy. ¿Y cómo podemos nosotros cambiar eso? Con disciplina. Necesitas, necesitas tener disciplina. ¿Y qué es la disciplina? La disciplina, pues es un conjunto de reglas de comportamiento para mantener el orden. Y miren, lo que más nos cuesta para alcanzar una meta es tener disciplina. Y con actives, con esta oportunidad, no es diferente. No es diferente a todas las otras metas. Necesitas disciplina. Y me ha pasado que me dicen, ¿sabes qué, Lucy? Es que no tengo el resultado, no estoy en donde yo quiero. Ok, y vamos a revisar cuál es tu día a día. ¿Qué estás haciendo? No, pues mira, cuando tengo tiempo, hago mis llamadas. Cuando puedo, hago las invitaciones. No se puede así, porque es como si yo dijera, cuando puedo, como bien. Cuando no puedo, no como. Cuando puedo, hago ejercicio. Cuando no puedo, no hago ejercicio. Cuando puedo, respiro. Cuando no. O sea, se tiene, tiene que tenerse, se tiene que tener un orden. Bueno, y es algo en lo que nosotros tenemos que trabajar a partir de hoy para mejorar en todas las áreas. El orden, la organización con la que tú hagas las cosas. Si tú en tu calendario diario no tienes las actividades de actives, es muy, muy probable que no hagas lo que tienes que hacer. Y que solamente hagas lo que puedes hacer. Y entonces el resultado se va a determinar en base a eso. No en lo que tú quieres, sino en lo que tú pudiste. Y esto es algo, a mí me pegó mucho porque, bueno, a mí me cuesta la parte de la disciplina. En otras áreas, en el trabajo no porque me gusta, me apasiona, pero eso hace que no tenga disciplina en otras cosas. Y uno tiene que estar balanceado en las diferentes áreas. Entonces, una de las cosas que yo los invito es que se tomen 30 minutos del día, los domingos, por ejemplo, y que anoten qué es lo que van a hacer al día. Ya habíamos visto en otra ocasión que podemos hacer nuestro calendario y determinar si tú tienes una, dos, tres horas, cinco, seis, siete horas, las que tú le determines a tu negocio y qué haces en esas determinadas horas. Porque a veces nos sentamos y, bueno, voy a trabajar y me paso en la computadora haciendo otras actividades o viendo qué hacer y se me pasa el tiempo. Pero cuando ya tengo algo calendarizado, entonces yo me siento y yo sé que voy a hacer llamadas. Yo saco mi lista de llamadas y empiezo a trabajar con orden y con disciplina. Y eso nos hace eficientes. Nosotros tenemos que volvernos eficientes en lo que hacemos. Y vamos a ver siete pasos que te ayudan precisamente a ser más disciplinado. El número uno es, conoce tus puntos débiles. ¿Cuáles son tus puntos débiles? ¿Qué es lo que más te cuesta? Por ejemplo, tengo personas que me dicen, Lucy, es que no he podido entrar a las capacitaciones porque me quedo dormido. No me puedo levantar. Bueno, tenemos que trabajar en eso. Tenemos que trabajar en nuestros puntos débiles. Les voy a platicar un punto débil mío. No me gusta dormirme temprano. No me gusta, pero es algo que tengo que hacer y tengo que aprender y trabajar en ello. ¿Por qué? Porque el dormir temprano también ayuda en mi salud. Ayuda que al otro día yo esté más enfocada, que tenga una mentalidad más despejada. Y obviamente también una energía correcta y todo lo que trae el bien dormir, ¿verdad? Entonces, conoce cuáles son tus puntos débiles. La realidad es que todos obviamente tenemos puntos débiles. Y muchas veces no lo queremos aceptar o no queremos detectarlos. A mí me costó detectarlo porque me gusta desvelarme. Siento que en las noches me fluyen las ideas y en ese momento me vuelvo más creativa. Pero tengo que dormir. O sea, entonces ahí lo que tenemos que hacer es eso. Enfocarnos, enfocarnos en esos puntos débiles, determinarlos porque es en lo que vamos a trabajar. Punto número dos. Aleja las tentaciones y haz un compromiso contigo mismo. Es como si yo les digo me cuesta dormir y a la hora de que me acuesto empiezo con el celular. Esa es una tentación. Bueno, entonces, obviamente no me voy a dormir temprano, me voy a pasar más tiempo en el teléfono y no me va a ayudar a las metas. Entonces, necesitamos, necesitamos alejar las tentaciones y comprometernos con eso. Ahora, el punto número tres. Céntrate en lo que quieres conseguir. Traza un plan y no pierdas la meta. Si tú ya determinaste lo que quieres, ya conoces los puntos débiles que no te ayudan a alcanzar eso que quieres. Ya trazaste un plan. No pierdas la meta. Enfócate. Esta semana es una semana muy importante y lo sabemos. ¿Por qué? Porque vienen todos los cierres de mes, porque sabemos que tenemos una promoción increíble este mes para las inscripciones. Si te falta poco y estás trabajando para alcanzar el viaje, también hay que trabajar para ello. Entonces, no pierdan la meta. No se distraigan. Con esto lo que vamos a hacer es el cuarto punto que es construye tu disciplina. Yo no te puedo decir qué hacer para construir una disciplina, porque cada uno tenemos necesidades diferentes y tenemos situaciones diferentes en nuestras casas, en nuestra vida diaria, actividades completamente diferentes. Pero sí puedo decirte que si tú construyes tu disciplina vas a tener mejores resultados, sí o sí, sí o sí. Entonces, esto, cómo lo vamos a ir construyendo, creando nuevos hábitos, simplificándolos. Este es nuestro quinto paso. Todo lo que nosotros hagamos cuando vamos a hacer precisamente este plan, cuando vamos a trabajar en base a las metas, vamos a crear nuevos hábitos. Es decir, si nosotros ponemos ahí, por ejemplo, un hábito que es muy bueno, que todos tenemos que hacerlo, es leer un libro o escuchar un audiolibro. Eso nos instruye muchísimo. O simplemente que no siempre te conectes a las capacitaciones. Esto instruye muchísimo. ¿Por qué? Porque muchas veces, y se los digo porque a mí me pasó mucho tiempo, yo decía que voy a escuchar lo mismo o otra vez, pero les digo una cosa, podemos escuchar 10 veces lo mismo de diferentes personas y las 10 veces vamos a aprender cosas diferentes. Tenemos que quitar esa parte de decir, no, es que yo ya me sé esto. No, siempre vamos a estar aprendiendo, pero sobre todo vamos a estar conectados a un sistema. Y el estar conectados a un sistema nos va a ayudar a simplificar muchas cosas. Y si conectamos a nuestro equipo, aún más. ¿Por qué? Porque esto, todos los sistemas lo que hacen es precisamente eso, simplificar las acciones, los pasos y dar un mejor resultado. Número seis, no pongas frenos o topes a tus límites o a tu poder. Miren, una de las cosas que más he escuchado, yo no puedo hacer Zoom, yo no puedo hablar en público, yo no puedo. Y nos limitamos y nos topamos a lo que siempre podemos hacer. Y les digo que siempre podemos hacer porque absolutamente con disciplina todo lo podemos hacer. Yo les voy a dar un ejemplo de algo que a mí me cuesta mucho. Es hacer ejercicio. Es algo que los que me conocen saben que siempre digo de broma porque tengo muchas amigas que hacen ejercicio. Y cuando salen a correr, por ejemplo, yo les digo, sabes que es que tú sales muy tarde. Yo desde las cinco de la mañana ya fui a correr. Y se ríen porque es algo que saben que yo no lo hago. Pero sin embargo, si yo ahora tiene dos semanas que empecé a hacer ejercicio y si yo misma me pongo el límite, nunca me ha gustado, no soy buena, es que me da flojera, es que prefiero aprovechar el tiempo, mi trabajo, porque eso hago. La verdad es una excusa que yo misma me ponía. No, tengo mucho trabajo, no tengo tiempo. No, tienes que hacer el tiempo para hacer lo que tienes que hacer para alcanzar tus metas. Entonces, no pongas freno ni te pongas límite porque tú puedes hacer absolutamente todo lo que tú te propongas. Y esto a mí me encanta porque si no pudieras hacerlo, si tú no pudieras tener éxito hoy en lo que estás, ni siquiera estarías porque Dios no se equivoca. Nos da las habilidades y el lugar correcto. Y número siete, haz un plan BACO, haz, autopremiate, es muy importante, autopremiate por haber cumplido con esa disciplina. Ojo, no con el resultado, el resultado va a llegar, con las acciones diarias, con las acciones diarias. Es como que ahorita que les digo, ¿saben qué? Tengo dos semanas, estoy haciendo ejercicio, pero este, y no estoy en el peso que quisiera. ¿Cómo es posible que no voy a estar marcada del abdomen como otras que llevan seis años? Es normal, el resultado va a llegar a lo mejor en seis o a lo mejor en diez años en mi abdomen, pero va a llegar algún día. Lo importante es hacer esas acciones diarias, lo mismo, lo mismo con ACTIV. Nosotros vamos a alcanzar eso, pero tenemos que tener esa disciplina, esa disciplina. Y les voy a decir algo, si hoy, miren ahí me están poniendo, mientras no te premies con una hamburguesa, todo está bien. Sí, eso me lo hubieran dicho el fin de semana, pero bueno, este fin de semana ya no me premiaría así. Y bueno, haz un plan, autopremiate y si fallas, perdónate a ti misma y sigue adelante. Si hoy no has tenido esta disciplina, no es para culparte, no es para culparte. Es para que tú tomes conciencia, te perdones y sigas adelante. Miren, nosotros estamos trabajando con diferentes acciones y hay una de las cosas que les puedo decir que realmente ha impactado. Si lo que estás haciendo no te ha traído el resultado que tú quieres, hay modificaciones que tenemos que hacer. ¿Y qué es lo que estamos haciendo nosotros? ¿Sabes qué? En los Zooms hemos tenido un buen resultado, en capacitarnos hemos tenido un buen resultado, pero queremos más. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Reuniones en casa, reuniones afuera, con disciplina. Cierto día, todos los equipos estamos trabajando y eso nos está trayendo buenos resultados. ¿Qué es eso diferente que necesitas hacer? Vuelvete creativo, vuélvete creativa y empieza a hacer cosas diferentes, pero vamos a salir de nuestra zona de confort para crear esa disciplina. La disciplina necesita romper estructuras para añadir. Necesita dejar de tomar esas excusas para poder hacer las cosas. Y miren, precisamente de esto vamos a hablar ahorita. ¿Qué vas a hacer para determinar esos cambios? Lo más importante, lo primero que tienes que hacer es tomar la decisión de cambiar. No hay otra. Tomar la decisión de hacer esa disciplina y de crear algo nuevo. Punto número dos. Enfócate en lo que quieres. Enfócate en lo que quieres. Entonces, es muy importante. ¿Por qué? Porque hay dos cosas y lo hemos platicado. Hay dos cosas que te separan de tu meta, de tu propósito, que es la desmotivación y es la distracción. No hay otra. No existe otra. O te desmotivas o te distraes. Y eso aleja tu meta y tu propósito. No existe otra. Determina qué es lo que está distrayéndote. Determina qué es lo que está desmotivándote. Y trabaja en base a ello. Y el último punto me encantó. Actúa por fe y por convicción y no por emoción. ¿Qué significa? Si yo hoy estoy tomando acción pero no tengo el resultado que quiero, no voy a actuar por la emoción de lo que me hace sentir el no tener ese resultado. Voy a actuar por la fe y por la convicción de lo que sé que va a pasar. De lo que espero y estoy confiada y estoy completamente segura que va a pasar porque es en donde entra la fila y la convicción. Cuando tú actúas por fe, por emoción, ¿sabes qué sucede? Te llenas de excusas. Te llenas de excusas. Y yo he determinado muchas cosas, muchas excusas que he puesto por emoción en mi vida. Y yo te invito que determines cuáles son esas excusas que estás poniéndote. Tanto en actives como en todas las áreas de tu vida que te han hecho llenarte de excusas. Yo podría tener muchas excusas. Podría poner la escuela de mis hijos. Y ojo, no estoy diciendo que tengo que hacer a un lado. No, lo que estoy diciendo es que el orden y la disciplina va a ser que tú ayudes en lo que tengas que hacer. Hagas lo que tengas que hacer y no descuides también lo que tienes que hacer, que es importante, que son tus metas. Entonces, ojo, las excusas son las que nos alejan precisamente por emoción. Así que vamos a determinar esto. Y algo muy importante, muy importante que quiero que entiendas es no necesitas una nueva oportunidad. Necesitas un cambio de mentalidad y transformar tus acciones para aprovechar la que tienes hoy y no perderla. Así que Dios les bendiga. Vamos a aprovechar lo que tenemos. Vamos a disfrutarlo. Vamos a compartir la oportunidad. Y vamos a concientizar precisamente que tenemos una oportunidad increíble. Dios les bendiga. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!